Ecopetrol se convirtió en la primera empresa mineroenergética de Latinoamérica que verifica su huella de agua, esto mediante un estudio realizado por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificaciones Icontec en cuatro grandes instalaciones de la compañía. Hoy nos sentimos muy orgullosos en Ecopetrol de ser la primera empresa latinoamericana en el orden mineroenergético de recibir la certificación Icontec por verificar nuestra huella de agua. En el campo de las iras infantas, el Icontec realizó diferentes pruebas para confirmar los mínimos requerimientos de la norma ISO 14046 que nos permite certificar nuestra disposición de agua y nuestra captación de agua. Este es un paso más hacia el objetivo de nuestra empresa hacia el año 2045 de lograr el agua neutralidad. El agua neutralidad significa nuestro compromiso con el medio ambiente y ser una compañía de clase mundial en la transición energética. La huella de agua permite certificar la cantidad de agua requerida para producir un barril de petróleo, de gas y de combustible con un enfoque de ciclo de vida. Esta certificación reconoce a Ecopetrol como la primera empresa del sector de hidrocarburos en verificar su cálculo de huella de agua y se resaltan los esfuerzos que se adelantan en las operaciones, los cuales contribuyen en la reducción de los impactos y riesgos asociados. Adicionalmente, demostramos el compromiso de protección a los recursos naturales, de los ecosistemas y de la salud humana, más allá del cumplimiento normativo, impulsando acciones de eficiencia operativa y de protección del agua con un enfoque de seguridad hídrica en los procesos de perforación, producción, recolección y tratamiento en todo el territorio de influencia del proyecto. Esta certificación reitera el compromiso de la compañía con la conservación del valor ambiental y social del agua y valida el proceso para replicarlo en las demás operaciones y proyectos del grupo Ecopetrol.